El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones del día. Hoy, jueves 2 de marzo del 2017, aquí están las noticias. Investigadores de la CIGIN estuvieron tras la pista de una banda de mil... En Lebrija, la policía capturó a 17 jíbaros de la banda Los Cueros. Hasta 15 años de cárcel pagarán. Los jíbaros ratas acunen el general. Muy preocupados. Realmente hoy tenemos seis policías de acuerdo al convenio... En San Gil, mano dura contra infractores que violan las normas de tránsito. Pidió el alcalde Ariel Fernando Rojas a los comandantes y policías de tránsito en San Gil ante el irrespeto de las normas y la alta velocidad y accidentalidad de los motociclistas. Según los campesinos, la mancha de petróleo se presentó de manera sorpresiva. En Cimitarra, los campesinos acusan a empresas petroleras por la contaminación con crudo de las quebradas. Han matado peces. Ya el ganador no tiene dónde beber y ellos tampoco de dónde sacar agua. Este agente de tránsito haciendo el pare en la calle 32 con carrera 27. A su izquierda un motociclista invade la zona peatonal. Y a su derecha, el de la moto verde, estaba cobrándole como mototransista a un ciudadano. Con razón de que la piratería y la violación de las normas de tránsito se dan porque... ...hay agentes de tránsito que no sirven para un carajo. Tiene tremendo desorden, carros en contravía. Frente a la clínica comuneros persiste la falta de cultura ciudadana de los taxistas, los transportes escolares y mototaxistas que forman trancón, a pesar de que en cualquier momento les puede caer la policía. 37 con carrera 23 del barrio Bolívar fue capturada... En el parque Bolívar, en la carrera 23 con calle 37, capturaron a esta mototaxista, Sugei Viviana Ortiz Bautista, quien le pegó un puñetazo en la cara a una ciudadana por robarle dos celulares, pero la capturaron y la mandaron para la cana. Ahora solo se han registrado algunas lluvias leves en gran parte del departamento. En Santander la temporada de lluvias aún no ha comenzado. Es solamente una escaramuza porque el verdadero invierno empieza en abril. Si no se venden las acciones del acueducto de Bucaramanga, la tarifa... Bucaramanga aumentará la tarifa de agua si no se venden las acciones adquiridas para pagar la deuda que dejaron los corruptos en el acueducto. Que todos compren 30 mil pesitos en acciones para que los bumangueses sean dueños del acueducto. Propone el alcalde y no subir la tarifa. Son ocho barrios de Bucaramanga y Florida Blanca. Estos son los semáforos de la muerte, en donde los motociclistas no respetan las señales de tránsito ni los semáforos. Hay alta accidentalidad por falta de cultura vial, según el informe de Eduard Pirilla. El concejal Dionisio Carrero, en la instalación del periodo de sesiones ordinarias, le pidió al alcalde Rodolfo Hernández que funcionarios de la alcaldía sean competentes. Hagan bien su trabajo y lleguen los documentos completos cuando presenten proyectos de acuerdo por parte de la administración municipal. Ella es María José, la niña que gracias a las oraciones de su madre y de muchos de nosotros, que le pidió a Dios un donante para volver a tener vida, su hijita nuevamente volverá a vivir sana. En Estoráques capturaron a Víctor Alfonso Martínez Montoya, un rata capturado que tenía prisión domiciliaria, pero lo encontraron fuera de su casa. El concejal René Garzón no haya que hacer para llamar la atención de los periodistas que le hacen el juego. Está loco o loca, porque los motocarros que venían de empresas de transporte de Barichara, a revisión técnico-mecánica en Bucaramanga, fueron confundidos por este sujeto que dijo que llegaban disque a hacer piratería. ¡Guau, guau, guau! ...de estas zonas de circunscripción especiales para la paz, se definió... No todos los guerrilleros han llegado a zonas veredales. Si las FARC se desarman, pueden participar en política. De acuerdo a la circunscripción especial de paz, se han movilizado a las zonas de concentración, pero aún no entregan a menores guerrilleros ni a las armas. Los guerrilleros se inició el proceso de desarme de las FARC, a pesar de... Barranca, Bermica. Esta es la niña que le pidió al presidente Santos que le ayudara con una tarea del colegio, sobre cuáles han sido los logros más importantes del actual gobierno. Además de los camperos piratas, las motos y las bicicletaxes... ...motocarros en Cartagena. Causan problemas las autoridades y le declaran la guerra a esta forma de piratería. Y en Bucaramanga sí están controlando las autoridades como lo hacen en Cartagena. No, porque el director de tránsito está ocupado jodiendo a los comerciantes. Comenzamos de una vez con el desarrollo de estas y otras informaciones del día. Veamos cómo en Lebrija la policía capturó a 17 jíbaros, 17 delincuentes, que estaban vendiendo droga en los alrededores de los colegios, en los alrededores también del parque principal y de otros centros concurridos, donde algunos mototaxistas estaban también como burros que metían vicio y llevaban droga a domicilio. Durante 18 meses, investigadores de la SIJIN estuvieron tras la pista de una banda de microtráfico que tenía el aparente control de las calles de Lebrija. En las últimas horas y de manera sorpresiva, la policía les cayó a sus casas. Se realizan 16 allanamientos, en los cuales se logra la incautación de más de 3.000 dosis de sustancias estupefacientes entre marihuana y bazuco. En total fueron 17 personas detenidas, entre ellas dos menores de edad. La banda denominada Los Cueros realizaba la distribución de droga en pequeñas dosis mediante las modalidades de domicilio y distribución en parques y escuelas de esa localidad. Aquí estamos desarticulando toda la organización, desde los cabecillas hasta los distribuidores de la sustancia, distribuidores a domicilios, en sitios fijos, en diferentes sectores del municipio de Lebrija. A los capturados le fueron decomisados más de 2.000 gramos de marihuana y 620.000 pesos en efectivo, producto de la comercialización de los estupefacientes. Estamos hablando de entre 5 o 6 millones de pesos diarios en este delito. Los capturados quedaron a órdenes de la justicia, que los investiga por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Que bien, por ese excelente trabajo que hace la policía metropolitana de Bucaramanga, al mando del general de las libreros, que desde que entró está dando golpes contundentes al AMPA, como lo dijo nuestro amigo Pepito Pérez, de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga, que está censurada por la intervención de unos envidiosos, que también le van a censurar la página para que aprendan a hacer sinvergüenzas, que actúan como ratas miserables. Pero Pepito Pérez, que estaba trabajando en coordinación con la policía y con las autoridades, denunciando a los ratas, pues Pepito Pérez le censuraron la página en el Facebook, pero luego volverá. Aquí le vamos a decir cómo, porque es que… Ay, es que esta gente es jodida, le cuento. Seguimos en impacto. Lancet Cámaras y Alarmas, le tiene las cámaras de seguridad para que usted vigile su casa, vigile su negocio, por internet y desde su celular. A todos los que compren el Lancet, les van a regalar una boleta para que usted compre o se gane esta van, porque van de la mano usted y Lancet, nuestra empresa. Convierte sus compras en una van libre de impuestos. Participa por compras iguales o superiores a 400 mil pesos antes de IVA en todos nuestros productos. Lancet Cámaras y Alarmas está ubicado en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso y también en el centro comercial Gratamira en el segundo piso. Vigile su negocio porque los ratas están que hacen de las suyas. Seguimos en impacto. En Sanquil, mano dura contra… Cambiemos de cámara, no me es siempre con la misma. Mano dura contra los violadores de las normas de tránsito. Que en Sanquil la mayoría son motociclistas, que piensan que las calles de Sanquil son pistas de carreras y se están accidentando, se caen solos, otros le causan daños a otros vehículos y a los peatones también. Pues el alcalde pidió mano dura a la policía de tránsito. ¿Qué dice el mandatario de Sanquil? Muy preocupados. Realmente hoy tenemos seis policías de acuerdo al convenio con la policía de tránsito. Depende mucho de la irresponsabilidad de algunos conductores. Evidentemente, pues todos los angileños vemos a diario la alta velocidad con la que transitan algunos conductores irresponsables. Y es por eso que vamos a intensificar, a incrementar las actividades en temas de tránsito. Vamos a intensificar los controles. Le he pedido a la policía, al igual que al convenio que se tiene con la grúa, mano dura, porque realmente eso nos va a permitir a nosotros minimizar la accidentalidad. Además, la administración municipal está estudiando la posibilidad de implementar nuevamente la restricción de motocicletas en horarios nocturnos, como se había hecho a finales del año 2016. Donde no hubo un solo herido, donde no hubo un solo muerto, si tenemos que tomar esas medidas, las haremos. Pero no podemos permitir que la irresponsabilidad de algunos conductores nos siga hoy enlutando y entristeciendo a muchas familias angileñas. Así que el llamado es para todos, que convivamos en sana armonía, que la movilidad la aportemos todos para que mejore. San Gil tiene hoy cerca de 18 mil motocicletas, cerca de 10 mil vehículos, más los vehículos flotantes. Esto significa que las vías son las mismas, de siempre. Entonces, cada vez hay más población, cada vez hay más vehículos y por esta razón nosotros debemos aportar nuestro granito de arena. ¿Y cuál es ese? Disminuir la velocidad y evitar que tragedias como la que hemos tristemente evidenciado estos días, pues vuelvan a repetirse, vuelvan a suceder. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. ¡Cúmprele a Santander! ¡Cúmprele a Espumas Santander! For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Saludos, motero, para todos los televidentes que a esta hora siguen con nosotros. Para mi hermosa Sara Valentina en el restaurante Mi Viejo Sazón. También allá en Mi Viejo Sazón hoy estuvimos comiendo deliciosos. Yo comí champaina para el almuerzo. Mi suegra pidió que fue bagre frito. No, una delicia, vea. Mi Viejo Sazón en la carrera 22-49-05. Pero en el Parque de la Concordia llame y pida el domicilio o vaya directamente y de pronto allá nos encontramos y nos tomamos fotografías. 6-85-15-88. O al celular 3-15-4-32-69-44. Saludos allá en Mi Viejo Sazón. Para Jairo Falcón, para Leili Paola Rincón, para la señora Romelia Pereira, para Víctor Mesa, César Kersson Falcón, que nos están sintonizando también. Para Jairo Solano y su esposa Ruth Moreno, que son fanáticos de impacto. Lo mismo que para la señora Isabel Sandoval, que vive en Nueva Colombia, en el norte. Doña Isabelita, un placer saludarla. Que Dios me la siga bendiciendo siempre. Seguimos. En Cimitarra, los campesinos están bastante molestos porque una empresa petrolera con el cuentico de que es que el petróleo está brotando así nomás porque sí, está contaminando las aguas y no le está prestando atención a los derrames o a las pérdidas que están teniendo y le están causando graves daños al medio ambiente. Porque a los campesinos los tiene sin poder tomar agua, sin que sea contaminada con sabor a petróleo. Se murieron los pececitos de las quebradas y los animales, las vacas y los caballos no pueden tampoco beber agua después de que vayan a los fotreros. Según los campesinos, la mancha de petróleo se presentó de manera sorpresiva en una de las quebradas que atraviesan la vereda La Verde del municipio de Cimitarra. Habitantes de la región acusan a una de las compañías que operan allí como la responsable de estos vertimientos de crudo en las fuentes hídricas. La respuesta que nos dan es que son manaderos naturales y pues la verdad para nosotros es muy difícil perder estas verticiones pues porque ¿Quién mejor que nosotros como comunidad para saber que estos yacimientos no existían en este caño? Y o sea, hay una coincidencia muy terrible que después de que se han venido haciendo estas explotaciones es que estamos sufriendo estos vertimientos. Los campesinos pidieron a las autoridades ambientales que tomen cartas en el asunto para limpiar la quebrada La Verde que les sirve para extraer agua potable de allí para su consumo y para el riego de sus tierras. En la quebrada La Verde ya tenemos una contaminación muy grave, la cual esa quebrada es como el sustento de nosotros en cuanto a la pesca, agua potable para el consumo del ganado cuando estamos en tiempo de verano. Y pues ya con esta contaminación nos hemos visto gravemente afectados porque eso es una mancha negra y la quebrada es totalmente llena de petróleo. Por su parte, la CAS con sede en San Gil, que tiene autoridad sobre la zona, advirtió que inició las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad sobre este hecho. Estamos coordinando a raíz de esta situación las acciones pertinentes para poner en conocimiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Cimitarra, que aboque conocimiento inmediato de esta situación y tome las medidas que considere pertinentes para manejar la problemática. PetroColombia, empresa que realiza extracciones de petróleo en la zona, advirtió que se trata de emanaciones naturales de crudo y que estos vertimientos nada tienen que ver con su actividad industrial. Bueno, increíble, pero esa es la respuesta que tienen las empresas petroleras para los campesinos. ¿Qué tal, no? Increíble eso que pasa, que una respuesta a veces que es toda una compañía petrolera. Seguimos en impacto. En Suzuki tenemos la oportunidad de que usted tenga una motocicleta cero kilómetros nueva que salga con una moto Suzuki. Si usted tiene una moto de cualquier otra marca, vaya, porque el plan retoma reciben todas las motos usadas de cualquier marca, de cualquier cilindraje. Le aprueban el crédito directo hasta 48 meses y usted no tiene toda la plata. En la carrera 15, 24, 07 también está Suzuki. O en la carrera 27 con calle 52, con González Valencia. En Suzuki, en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, La Calleja. En todos los puntos Suzuki el plan retoma. Seguimos. Mire este agente de tránsito en este video. Aquí increíble, pero ¿por qué violan todos los días las normas de tránsito los motociclistas? Pues sencillo, porque mire, ahí hay un agente de tránsito en la mitad con la moto blanca. Allá, pare ahí el video, pare el video un momentito. No, más atrás. Atrás, mire, allá adelante hay un motociclista invadiendo la zona peatonal, ¿cierto? Y el agente de tránsito no le dije nada, no le dijo nada. Aquí a la derecha, el de esta moto verde, es un mototaxista que le entregó los vueltos al pasajero ahí delante de la cara del agente de tránsito. Pero el agente de tránsito ni siquiera apareció nadie. Luego se vinieron unos que venían por la 27, bajaron y empezaron a subir y el agente de tránsito no los partió. Están pintados. Qué lástima que haya agentes de tránsito a cabarropas que no sirvan para un carajo y solamente se gane el sueldo. Muchos de esos agentes de tránsito fueron algunos de los nuevos que metió Rafael Horacio. Pero vea, mire usted, va a cambiar el semáforo, arrancan todos y el agente de tránsito se hizo loco ni se dio por enterado. Lástima que no me bajé a grabarlo, pero vea, es increíble, ¿no? Esas son las violaciones a las normas de tránsito. Y por eso todos los días vemos mototaxistas domiciliarios y motociclistas, hasta mujeres, haciendo lo que hacen los ratas. Y como uno lo hace, pues sencillamente lo hace el otro también. Qué increíble, ¿no? Seguimos en impacto. Yo me eché un perfume delicioso esta mañana. ¿Por qué razón? Porque yo quería estar bien presentado. ¿Y por qué estuve tal? Porque quería echarme un perfume de una versión de perfume famoso que hacen en Perfumería Químicos y Sabores, en la calle 33, 26, 94, junto al semáforo. Si usted le da pereza ir, ya me diga, mire, yo uso este perfume, mi señora usa este perfume. Envíemelo a domicilio, 632-3513. Seguimos. Frente a la clínica comuneros persiste el desorden de algunos taxistas, mototaxistas, carros particulares y carros escolares. Mire usted, el de esta camioneta blanca se vino en contravía de la normal y vea, se metió por la calle 32 y no había quien le dijera nada. Este taxista se parqueó a la izquierda, vea usted, ahí. Estuvo parqueado y cuando empezamos a grabar se dio cuenta y el tipo movió el carro. Más allá van a ver ustedes cómo hay carros parqueados a derecha, a izquierda y un taxista dejando una carrera allá, véalo. Ese tanchi, ese tanchi que está parqueado allá. Aquí en toda la esquina parqueados los mototaxistas. Y más atrás los taxistas haciendo desorden y mire el trancón que se va a formar o que se formó. ¿Por qué? ¿Dónde están las autoridades? Aquí yo no veo ninguna agente de tránsito Bucaramanga haciendo los operativos. Señor Miller Sala, deje de estar jodiendo a los comerciantes, deje de estarse tirando la ciudad. Usted se arrecha porque usted primero habló conmigo antes de que se posicionara, dice que para que yo no le diera duro. Yo le dije, yo no le doy duro siempre. ¿Cuándo usted cumple con su deber? Pero vea, no cumple con su deber, el taxista de azul hizo lo que le dio la gana, se demoró el tiempo que quiso, formó tremendo trancón. En vez de esperarse y haberse orillado más adelante que tenía donde orillarse para que no estaculizar el tráfico. Pero no, como es taxista y hace lo que le da la gana y no tiene incultura, pues vea, se metieron ahí, vea, mototaxista en toda la esquina, vea. Y mire el trancón allá, ¿dónde están los agentes de tránsito, señor Javier Villabona? Hay que pararle bolas porque la ciudad no es sólo de ustedes para que cobren sueldo, es de todos los bumangueses, tienen que hacer su trabajo bien. Si no sirven, renuncien, no sean a cavarropas, a cavacalzones. Seguimos, estoy arrecho, la verdad que sí, seguimos en impacto. El mecánico, hay un mecánico que yo recomiendo, un mecánico que es experto en cajas hidráulicas, también en cajas automáticas. Además, mecánico que le ayuda a usted con la inyección, servicio mecánico, llámelo al 317-684-4508, Eliud Alvarado, le hace limpieza de inyectores, prueba de sensores, ahora también mecánica de motos. Servicio mecánico, repito, llámelo, 317-684-4508 para que usted se pare la cita, diga, voy a llevar el carro para que me lo revise, para que le cambie la correa de los tiempos, para que le cambie la correa porque es que está perdiendo fuerza, para que le sincronice los inyectores porque estoy gastando mucha gasolina. Oh, el carro se me está pagando, llévelo allá. A el mecánico en la 317, Eliud Alvarado, 684-4508. Seguimos. Frente al Parque Bolívar, en la Carrera 23, capturaron a esta mototaxista. Miren la mototaxista que capturaron. Es una mototaxista que robó a una señora, le robó un celular, con esa motocicleta, esa motocicleta de placas VOX, ¿qué? VOX, un poquitico atrás. VQX, perdón, VQX 51D. Le dio puñetazos a la señora porque la señora no le quería entregar un celular, perdón, los dos celulares, sino que le entregó uno. Pues la capturaron. Esta señora que aquí le muestro la cara de frente, tiene 38 años, se hizo la loca de que no era nada, que dejara Sara. Tiene cara de macho, pero no es macho, es una vieja. Escuchemos lo que dice Eduard Pinilla en esta noticia judicial que entregó la policía. Sujei Viviana Ortiz Bautista de Bucaramanga, de 38 años de edad, a quien se le ayudan en su poder dos celulares de alta gama. Los aparatos electrónicos están evaluados en 1.800.000 pesos, los cuales habían sido hurtados antes a una persona mediante rafonazo. La capturada quedó a disposición de la fiscalía por el delito de hurto. Bueno, ella se llama Sujei Viviana Ortiz Bautista, esta mototaxista que fue capturada por la policía y por la comunidad, bien por los motociclistas que estuvieron truches y se dieron cuenta cuando la vieja rata estaba robando a la otra señora y le dio puñetazo porque no lo más le había entregado un celular y se robó los dos celulares. ¿Sí ve? Bien motociclistas, así se hace. Y ojalá le hubieran quemado la moto como hacen en la costa porque a los ratas hay que quitarles el medio para que no se sigan moviendo. Claro que la moto también la pierde porque la moto está comprometida en un ilícito. O sea, la moto esa en la que ella hacía mototaxi se jodió por ladrona. Seguimos. Carmonileña, qué delicia los perros como los que ahora se está comiendo nuestro amigo Joaquín, ¿qué? El apellido de Joaquín. Bueno, Joaquín aquí en TBC que ahora va a trabajar en un periódico muy importante en Bucaramanga. Perro sencillo, perro americano, perro pollo, misto, ranchero, perro extremo, los choripapas, el tradicional, que es el choricito con, ¿qué? con papitas. El choripapa de pollo o el choripapa especial de carnes que lleva pollo, carnes, chorizo, sachicha, lleva de todo. O el misto que es el más rico todavía. Por eso, pídalos en Carmonileña o vaya directamente a Carmonileña, el Parque Turbay, Carmonileña, diagonal a la iglesia, la Consolata del Muti. Y solamente están esos Carmonileña. Seguimos. La captura de Sugei Viviana, ya la mostramos, ¿no? En Santander, hasta ahora lo que hubo fue una escaramuza de lluvias, pero todavía no ha llegado el verdadero invierno porque las lluvias comenzarán en abril, según dice el IDAN. Y según dice nuestro amigo John López, del TRO. Que hasta ahora solo se han registrado algunas lluvias leves en gran parte del departamento, desde Gestión del Riesgo Departamental se afirma que esta temporada no traerá grandes afectaciones. Este mes de marzo va a ser un periodo de transición a la temporada de lluvias que vamos a tener de acuerdo al IDAN en el mes de abril, ya una llegada de lluvias normal. No hay probabilidad de fenómeno de la niña, pero sí obviamente comenzará esa temporada de lluvias a presentar muy probablemente afectaciones en algunas zonas del departamento. Por esta razón y a manera de prevención, las autoridades departamentales ya comenzaron a tomar medidas al respecto. Se han destinado bancos de maquinaria para mejorar taludes, mejorar carreteras, mejorar unas zonas que son las que se nos afectaron en el mes de noviembre con la temporada de lluvias. Se están terminando unas horas de mitigación en algunos sectores, se han hecho dragados de ríos, de quebradas. Muy bien, y después de conocer las declaraciones del director de Gestión del Riesgo Departamental con respecto a esta temporada de lluvias, decidimos también averiguar o preguntarle a los ciudadanos bumangueses si consideran que el departamento de Santander está o no preparado para afrontar esta temporada. No, el departamento no está preparado. No tienen plan de contingencia ni de emergencia para atender los riesgos que se pueden presentar. Pues realmente así de emergencia y no veo nada que sea nadie preparado para eso. Bueno, pues creo que no, porque realmente con las que hemos visto, de hecho hace dos días, que se presentaron fuertes lluvias, pues las aguas no aguantan en cuestión de los alcantarillados y eso se ve que rebosa. Muy bien, de igual manera es importante resaltar que desde Gestión del Riesgo se afirmó que luego de que los municipios en alerta roja por el tema de incendios forestales hubiesen alcanzado un tope de 51 municipios. Ahora, con la llegada de la temporada de lluvias, este índice disminuyó y ya son sólo 15 los municipios que se encuentran en alerta roja. Esta es toda la información por el momento. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espuma Santander. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo, somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto. Saludos moteros para los televidentes que están con nosotros. Veamos ahora cómo en Bucaramanga aumentará, perdón, no aumentará la tarifa del agua, porque el alcalde Rodolfo Hernández dijo que mientras él sea alcalde no va a aumentar la tarifa. Claro que los señores del sindicato dicen que no, ¿qué tal? Porque claro, los señores del sindicato dicen defender a los usuarios, pero ellos han defendido la politiquería. Recuerdan ustedes que ellos estaban con unas cuestiones, prestaciones extralegales, y que el alcalde le dijo, o renuncian o empiezo a recortar. Les tocó recortar. Pues el alcalde dijo, no voy a aumentar la tarifa del agua. Los del sindicato dicen que ya, pero mentiras. De todas maneras, aumentar fue lo que aumenta normal el precio del 3.5%, pero el alcalde dijo, voy a vender las acciones que tiene el gobierno nacional, no las del municipio. Pero ¿a quién se las voy a vender? No se las voy a vender a ningún extranjero, como están diciendo. Se las va a vender a los santandereanos con acciones de 30 mil pesitos que pueden pagar durante todo el año. ¿Qué tal eso, no? Qué bien por este alcalde. Excelente, Rodolfo. Unas bien, pero otras mal, con esos pico y placa y todas esas locuras que se inventan con Manolo Azuera. Si no se venden las acciones del acueducto de Bucaramanga, la tarifa se tendrá que incrementar. Así lo indicó el alcalde de Bucaramanga en las instalaciones de las sesiones ordinarias del consejo. Seguimos pagando interés y subimos la tarifa. Señor alcalde, su pobre. Fácil. El alcalde explicó que se trata de las acciones adquiridas de la empresa y no las que pertenecen a la alcaldía de Bucaramanga. Hay unas acciones readquiridas que no le quitan poder al acueducto que es el 384. ¿Qué quiero venderlas? Que las compren toda la ciudad y coger la plata y abonarle a la deuda. Lo que queremos es que toda la ciudadanía compre 30 mil pesitos en acciones y los paga a mil pesos el año en 30 meses. En las instalaciones de las sesiones ordinarias del consejo, el presidente de esta corporación edilicia solicitó al alcalde que este año se trabaje bajo el respeto a los concejales. La pregunta es si el alcalde y la autoridad de la ciudad, ¿quién está tomando la decisión? No estamos pidiendo que saquen absolutamente a nadie y que retiren a nadie de su cargo, pero que las decisiones y la autoridad en Bucaramanga las tenga el alcalde. Inicialmente el alcalde no tenía programado asistir a la inauguración de las sesiones ordinarias del consejo, pero a última hora sorprendió a los corporados con su llegada a la plenaria. Seguimos en impacto. Bien, alcalde, no seje sobar la chaqueta por esos concejales, especialmente por Jaime Beltrán, que usted sabe que se ha liado a la politiquería y está con el Partido Liberal, aunque no todos los del Partido Liberal son malos, ¿no? Alcalde tiene que diferenciar. Y es cierto, alcalde, llegó a echar el mismo discurso que él ganó las elecciones, alcalde, ya cambia esa vaina. Usted es nuestro amigo, se está bien pedido, ya cambia el discurso. Haga ya cosas diferentes, alcalde. Escuche a la gente y no joda a la gente con pico y placas y con horarios de restricción nocturna ni nada parecido, alcalde. Deje de joder a la gente, haga cosas buenas. Nosotros seguimos creyendo en usted, pero no le dé papaya a los politiqueros tampoco, hablando siempre del mismo discurso. Está mal el alcalde. Se le rayó el cassette, como decían los abuelitas. Bueno, en Jiqui Vicio, perdón, en Lancet Cámara de Selarma, Centro Comercial Bucacentro, tercer piso y Centro Comercial Gratamira, segundo piso, ¿qué llegó? Llegó la línea IP, una gran variedad de productos que le ofrecen calidad de instalación, bajo costos y mayor ascensabilidad. Llámenlo ya, hasta agotar existencias y un nuevo aviso. Lancet Cámaras y Alarmas, controles de acceso, CCTV, todo en seguridad. ¿Qué le dan en Lancet Cámaras y Alarmas? Una boleta, ¿para qué? Para que se gane esta espectacular van. Usted y su empresa van de la mano. Por eso, convierte sus compras en una van libre de impuestos. Por cada 400 mil pesos, o por compras superiores a 400 mil pesos, le dan una boleta en Lancet Cámaras y Alarmas. Seguimos en impacto. El concejal... Ah, no, perdón, vámonos con los semáforos de la muerte. Eso es en la transversal oriental, más allá del cacique, donde los motociclistas no respetan las normas. Faltan cámaras de fotomultas, faltan agentes que sancionen. Mientras así, en la nota periodística, hay unos que son bien reburros, ¿no? Apenas, viendo que hay cámaras de televisión grabando, ah, pues se tragan los semáforos, los miserables, mire. Son ocho barrios de Bucaramanga y Florida Blanca los que convergen en este cruce, lo que hace que transitar por aquí sea altamente peligroso. Sé que es la imprudencia de cada motociclista. Ahí muchas veces se come en el semáforo, hay mucho hueco que toca tapar. La situación más delicada se presenta con las constantes infracciones. Allí es común ver cómo los conductores omiten los semáforos en rojo. Ha habido muchos accidentes, es más, inclusive los semáforos, hay uno que es muy corto y se forman muchos trancones. Por eso también a los motociclistas, a los conductores, como que los incide a que se pasen el semáforo en rojo también. Para la Autoridad de Tránsito de Florida Blanca, la mejor forma de controlar la accidentalidad es a través de una cámara de vigilancia y de fotomultas. Nosotros hemos hecho unos controles, pero a veces nos queda muy difícil, difícil controlar eso, porque no le hacen caso a la gente de tránsito. Cuando los va a parar ellos, pues pasan por encima del que esté al frente y entonces se nos han presentado problemas con esa situación. El gobierno local planea allí la construcción de un intercambiador como única salida para resolver la accidentalidad. De esta manera, con una inversión cercana a 45 mil millones de pesos, vamos a poder poner la solución a cerca de 50 mil ciudadanos que transitan diariamente por esta vía y que sin duda necesitamos solucionarla para disminuir los accidentes y generar una mejor movilidad en nuestro municipio. Se espera que a finales de este año ya puedan iniciarse los trabajos por parte. Este tema de los semáforos de la muerte, Eduard. Bien, y que el intercambiador que van a hacer ahí pues va a evitar mucha accidentalidad, pero es que ahí va a meterle mano dura, quitarle la moto como ordena la ley 1383 a los que violan las normas de tránsito de manera flagrante, como todos esos que se comen el semáforo y arriesgan sus vidas y no le importa. Imagínense que yo vaya bien, un conductor bien y un sinvergüenza, esos le traen el semáforo y yo le pegué. Yo que cumplo las normas voy con la moto para los patios empapelado en la fiscalía por cumplir un rata de esos. Por eso es que hay que darle duro y hay que decirles. Saludos desde Bucaramanga a esta hora para la señora Noemí Amaya Zárate. Saludo motero, doña Noemí, que está en Caracas, Venezuela en este momento y luego se va para México a disfrutar de todas las playas del país mexicano, del país de los charros. Doña Noemí, un placer. Esa señora es de Bucaramanga, pero pasea más que el Papa, doña Noemí Amaya Zárate. Saludo motero, doña Noemí. Un abrazo desde Bucaramanga. Seguimos en impacto. Suzuki le da la oportunidad de que usted tenga moto nueva. Por eso vaya a cualquiera de los concesionarios Suzuki en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrica, en cualquiera de los armacenes Suzuki le dan el plan retoma para que usted salga con moto Suzuki nueva. Por eso lleve cualquier motocicleta de cualquier marca y cualquier referencia. Allá se la reciben en parte de pago de la nueva Suzuki. Crédito directo hasta 48 meses y aprobación inmediata, ¿no? Que a usted lo ponen a sufrir. Venga, dentro de un mes a ver si le aprobamos y después le mamá gallo. No, ahí en Suzuki, por eso en la carrera 15 con calle 24, yo le recomiendo. Y también en Suzuki de la carrera 27, calle 52 o en cualquier concesionario Suzuki en Santander. Seguimos en impacto. El concejal Dionisio Carrero le dijo al alcalde Rodolfo Hernández de una manera muy respetuosa y franca ayer en la instalación de sesiones ordinarias del consejo que cuando los secretarios de despacho vayan a ir a presentar un proyecto que lleven todos los documentos, que lleguen todos los soportes, los que exigen la ley porque ellos no pueden llegar y aprobar a pupitrazo limpio. Cualquier cosa, no es que ellos no quieran aprobarle, sino que los funcionarios, algunos funcionarios de la alcaldía y tiene razón el concejal Dionisio Carrero porque hay unos secretarios de despacho que no sirven sino para lo que sirven las tetas de los hombres, o sea, para nada. Entonces, o alcalde, haga que las cosas funcionen bien con secretarios capacitados o se cambie, cambie gente porque gente buena es la que hay. ¿Qué dijo el concejal Dionisio Carrero? Para obviar, saludo a todos los presentes. Señor alcalde, yo quiero manifestarle que nosotros y particularmente Dionisio y el Partido Liberal, nosotros en ningún momento estamos en contra de los proyectos que son buenos para la ciudad, pero sí quiero reclamarle y llamarle la atención a usted, señor alcalde, que por intermedio de sus funcionarios cuando presenten los proyectos de acuerdo, que los presenten completos con los sustentos jurídicos, porque cuando no los presentan así, nosotros tenemos que pedirlos y se nos vienen los medios de comunicación diciendo que nosotros somos los culpables y que le ponemos la talanquera a los procesos y los proyectos de la administración municipal. Ustedes manejan los medios, nosotros no. Entonces, hoy le pido ese favor, le solicito con el mayor respeto que los funcionarios sean competentes y nos traigan los proyectos completos con sustentos jurídicos y no que nosotros estemos pidiéndolos y pidiéndolos, porque es que nosotros tampoco somos borregos y aquí venimos a aprobar a Pupitrazo Limpio. Primero. Segundo, usted nos habla muy bonito, alcalde, usted ya pasó su tiempo de ser candidato, hoy es alcalde y miremos los habitantes de la calle, miremos el tema de cáncer de mama, cómo está la ciudad de Bucaramanga y miremos la inseguridad que se vive en Bucaramanga. Gracias, señor presidente. Qué bien que el concejal Dionisio Carrero le cantó la tabla al alcalde porque el alcalde Rodolfo lo elegimos nosotros y es nuestro amigo y ha combatido la corrupción, sí, pero el alcalde se hace el pendejo en muchas cosas, él puede ser muy viejo y muy sabio, pero es muy necio también y a veces no quiere escuchar a los amigos y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Alcalde, pilas, usted le está fallando a la gente que lo ayudamos a elegir, no le estamos pidiendo puestos, si nos estamos pidiendo es que nos escuche porque usted dijo que nos iba a escuchar las propuestas. Me va a tocar todos los días pasarle el video donde el alcalde a ver ustedes qué dicen si es mentiroso o no. Voy a montarlo todos los días y lo voy a pasar, sí señor. Buena idea, José Velázquez, haga eso. La perfumería de químicos y sabores para que toda la administración huela bien. Ojalá todas las viejas de la alcaldía huelearan rico porque hay unas que huelen es como a perfume de eso que le sacaran la tierra a un cadáver del cementerio o que la bañaran con formol. Yo no sé esas viejas así. Es cierto que están cuchas en la alcaldía y otras que están medio buenas pero que usen perfumes ricos. Yo les recomiendo que vayan a la perfumería de químicos y sabores en la calle 33, 26, 94 porque allá sí son expertos en la materia para que le hagan a usted el perfume famoso, la versión del perfume famoso que a usted le gusta. Son expertos en la materia y también ahí más abajo de la perfumería de químicos y sabores venden los insumos para la industria de alimentos para todas las empresas farmacéuticas igualmente para la limpieza del hogar para cosas del hogar yo compro el jabón de baño el jabón de lavaplatos compro el matacucarachas compro el mataormigas compro el desodorante para el carro allá mismo en la perfumería en químicos y sabores en la calle 33, 26, 94 seguimos en impacto esta es la niña María José una bebecita que tenía una falla cardíaca y les tocaba hacerle trasplante de órganos trasplante de corazón ¿qué pasó con esta niña? que la niña a raíz de que no tenía el trasplante de corazón un donante pues la niña tenía riesgo de morir su mamita le pidió al que todo lo puede porque lo posible lo hacemos los hombres lo imposible lo hace Dios por eso usted ante cualquier situación cualquiera que sea la circunstancia o el problema o la dificultad o aunque usted no crea pídele a Dios en oración pero no como un Dios para que le apague un incendio sino una entrega total a Dios obedecerle siempre al Señor para que a usted siempre le vaya bien por eso esta señora le pidió por su hija con una fe inquebrantable y hoy día su hija tiene una segunda oportunidad bienvenida a la vida nuevamente María José con tan solo 22 meses de edad María José es uno de los milagros en los que la ciencia cede para dar paso a manifestaciones divinas yo hice la entrega que se le hace a Dios y le dije al Señor ahí está tú tienes el control tú decides si me la prestas tú decides si te la llevas cuando todo parecía imposible para conseguir un corazón donante que pudiera mantener su vida ocurrió lo inesperado ya María José a los cuatro días ya abrió los ojos ya María José a la semana ya estaba sentada entonces al verla tanta que el doctor me siente y me dice no más a la semana verla sentada para mí es un milagro la niña presentó desde los cuatro meses cardiopatía dilatada el dictamen fue contundente la única esperanza era un trasplante de corazón es una paciente que requirió un nivel de soporte muy alto para sacarla adelante durante ocho meses sus padres esperaron con fe un donante para su hija durante todo este tiempo la pequeña vivió aferrada a la vida con respiración artificial yo con ella jugaba cantaba y todo vivía como si fuera el último día María José es uno de los tres casos de donaciones de corazón que se presentaron el año anterior en la fundación cardiovascular hicimos tres trasplantes de bebés pequeñitos y todavía se necesitan más cada día hay más gente que necesita una donación cinco niños más esperan en cuidados intensivos de la fundación que paradójicamente aparezcan donantes para conservar sus vidas que bien gracias a Dios que le dio una segunda oportunidad a esta bebecita María José pero gracias a las oraciones ahí está comprobado que la oración es fuerte muy fuerte si usted hace una verdadera oración y entrega al señor no como hacen muchos que hay no pero igual salen a hablar mal del vecino a pensar las cosas mal tienen un corazón podrido a gritar a su mamá a su esposa a no comportarse como un verdadero ciudadano muchos motociclistas que dicen ay Dios mío protégeme pero violan las normas de tránsito y no hacen nada entonces para qué eso va a ser de morcillas al diablo como decía mi abuelita seguimos santandereana de cascos Ford Plus y Chipichape todos los elementos de protección desde el casco los guantes la rodillera las canilleras la como es el body armor todo lo tiene Ford Plus hasta los koalas pierneros en la carrera 18 calle 48 esquina Ford Plus Chipichape y santandereana de cascos seguimos el impacto veamos ahora como en estos daques este rata miserable tenía casa por cárcel tenía casa por cárcel por rata pero se siguió haciendo de las suyas en la calle y lo cogió la policía y ahora si lo mandan para la modelo a que modele la calle 59 con carrera 43 W del barrio Estoraques fue capturado Víctor Alfonso Martínez Montoya de 29 años de edad quien se encuentra con medida de aseguramiento privativa de la libertad con carácter de domiciliaria el sujeto fue encontrado por la policía fuera de su residencia agentes de la policía lo dejaron a disposición de la fiscalía por el delito de fuga de presos que viene así deben hacer con todos los ratas que hacen eso seguimos en impacto con que vamos con las asesorías Felipe porque pronto usted tiene dificultades en asesorías Felipe si su hijo tiene dificultades para la matemática para la física para la química le dan clases personalizadas de sexto séptimo octavo y noveno año por eso llame al 318 o escribo al whatsapp 318 283 0436 para que Felipe de asesorías Felipe le dé las clases personalizadas de física química matemáticas o lo que necesite 318 283 0436 no todos los guerrilleros que salieron de las ah no perdón no no vamos con un consejero que es muy pantallero que es más pantallero y que quiere llamar la atención y se ponía a crear noticias falsas sin verificar antes el concejal René Garzón increíble pero este concejal vio que venían unos carros se le mandaron unos motocarros las fotografías y unos videos de unos motocarros y dijo que era que no estaban controlando investigue doctorcito primero pero es que hay concejales tan brutos yo no sé si usted sea uno de ellos pero si no investigan no averiguan y se ponen a hacer a la raca no más por joder hombre esos motocarros son los que prestan el servicio en Barichara que según la ley 1383 municipios donde tengan menos de 50 mil habitantes pueden constituir el servicio de motocarros con empresas radicadas en el mismo municipio registradas en el mismo municipio esos motocarros como ahí en Barichara no hay centro de revisión técnico mecánica pues los trajeron aquí a Bucaramanga para que les hicieran la revisión técnico mecánica y por eso venía una caravana como de 5 motocarros pero el concejal dijo que aquí se estaban metiendo los motocarros cosa que no es cierto vehículos tipo moto con carrocería para pasajeros fueron detectados circulando en los alrededores de los San Andresitos el concejal René Garzón hizo un llamado a las autoridades para que se evite la creación de un nuevo transporte informal ayer logré tomar tres fotografías en unos puntos diferentes de la ciudad en donde se venían desplazando estos vehículos la dirección de tránsito dice que no tiene conocimiento la policía de la misma manera me imagino que tampoco tiene conocimiento pero si el transeúnte la gente del común si está observando que empieza a proliferar una nueva modalidad en detrimento de los formales el concejal Garzón asegura que el 30% de los dineros del transporte público son captados por la ilegalidad por eso se debe evitar la llegada de esta nueva modalidad que no podemos permitir que en Bucaramanga empecemos ahora con una nueva modalidad de informalidad es conocido por parte de toda la ciudadanía y a través de la cámara de comercio que en Bucaramanga gran parte tanto de la producción como del empleo es informal pero ese no puede ser como la parte que nos justifique el que en todos los días empiecen a generarse más modalidades de informalidad en la ciudad en un trino para redes sociales el director de tránsito de Bucaramanga ratificó que este transporte no está autorizado y que se implementará la ley para evitar su proliferación pues Dios quiera que así sea pero que concejal hombre no tenga periodistas que le hagan el juego así como pero hablando bobadas sacándole todas las andeses bueno saludo motero a esta hora para Magdalena Gualtrón en el barrio La Cumbre yo no sé quién me escribe pero bueno saludos para doña Magdalena Gualtrón hombre me parece conocida saludos también saludo para Jorge Enrique Sánchez que está en la sintonía en este momento el administrador de San Andresito Centro a Jorge Cabeza regulador de tránsito de Girón saludo a mi hermano un placer saludarlo a usted y a todos sus muchachos ahora me dijera el nombre de todos para poderlo saludar a Jorge Rueda conductor de un vehículo de transporte urbano de pasajeros también en la sintonía el teniente Jonathan Calderón comandante de la policía de tránsito metropolitana de Bucaramanga está en la sintonía lo mismo que Claudia Patricia Cevedo de la clínica materno infantil Santa Teresita saludo motero el mecánico cuando usted tenga problemas con su vehículo es importante que llame al 317 o grabe este número telefónico en su celular para cuando lo necesite 317-684-4508 ofrecemos limpieza de inyectores prueba de sensores ahora también servicio de mecánica de motos pero especialista el mecánico 317-684-4508 en cajas hidráulicas en cambio de correas de tiempos y también en sincronización e inyección electrónica consultorio odontológico familia le tiene a usted la gran oportunidad de que con el consultorio odontológico familia usted haga un o tenga una buena salud oral odontología especializada también hay diseño de sonrisa ortodoncia exodoncia periodoncia resinas profilaxis blanqueamiento o si usted quiere que a su mamita o a su abuelita le cambien la caja de dientes también la prótesis fija y removible la carrera 17 con calle 51 llame al teléfono que aparece aquí en pantalla 670-2594 para que se pare su cita con un buen especialista dígale que de parte de José Velázquez seguimos solo 326 guerrilleros se han concentrado en las zonas veredales son muchos los que faltan son casi 15 mil guerrilleros de las FARC muchos están por fuera otros no le han construido los campamentos otros no han llegado pero además no han entregado ni a los menores ni han entregado las armas que dice la información con 322 guerrilleros se inició el proceso de desarme de las FARC a pesar de los inconvenientes reportados para su desplazamiento en los 26 puntos donde se encuentran ubicados no fue la cifra que se esperaba para esta fecha pero es el primer paso para el desarme que estará siendo verificado por una comisión de las Naciones Unidas en Colombia adicionalmente se hará la entrega y destrucción de armamento inestable como minas explosivos y munición el gobierno nacional espera que como parte del compromiso se cumpla con la entrega de 21 menores de 15 años que aún se registran en sus filas y un número similar cercano a los 18 años de edad estos menores se entregarán por grupos que serán atendidos por organismos del estado quienes los ubicarán en centros y analizarán sus casos por otro lado el ministro del interior Juan Fernando Cristo manifestó que está próximo a quedar listo en el congreso el punto de participación política acordado con las FARC lo que les permitirá tener 10 curules hasta el 2026 bueno esto es lo que dice la noticia sobre la concentración de guerrilleros en las zonas veredales saludo motero a esta hora para Quique Álvaro Quique de Gado Galvis en el canal todo productor que está en la sintonía también a la directora de Oriente Noticias Paola Romero a Eduard Pinilla a Carlos Cárdenas y todos los periodistas que a esta hora nos están sintonizando también saludos para los amigos de la emisora del ejército y la emisora de la policía nacional en Barranca Bermeja esta es la niña que le pidió al presidente que le ayudara con una tarea el presidente le respondió le dio algunas respuestas no satisfactorias la niña espera que el presidente la lleve a la casa de Nariño para que le responda todas las preguntas que ella tiene yo le pregunté como decía Natalia yo le pregunté señor presidente me voy a dejar una tarea en las materias sociales que dice que el logro se ha cumplido usted en todo el país de Colombia así que así fue como yo le pregunté normal si ya me respondió pues ahora lo que más ha hecho es lo de la paz es lo que más la gente sabe lo de la paz también correspondiente a lo que él me dijo en un video que me envió fue algo de la tecnología ahora que ya respondió al presidente yo tengo una propuesta que le quiero hacer pero si es que me envía los boletos a ir a la casa de Nariño yo no sé si me los envía yo solamente les digo que yo tengo una propuesta que le quiero hacer al presidente allá en la casa de Nariño personalmente y esa es toda la información que se genera bueno eso es lo que dice de Barranca Bermeja saludo motero a esta hora para Maderley Zilin García también para Yacid Corredor que siempre es fanático de impacto lo mismo que Edward Quintero Fabián Díaz Tatena Niño en fin todos los amigos que a esta hora están sintonizándonos igualmente a los reguladores de tránsito de Girón que están en la sintonía en este momento muchas gracias a todos nuestros amigos señoras y señores un placer haber estado con ustedes con la gerencia general de Luis Carlos Barragán Nicole Chacon en Control Master de Emisión con Juan David Moreno el director de deportes y José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto les deseamos muchas bendiciones en el nombre del señor feliz noche saludo motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira y el transporte de la familia